A partir de un pedido que nos hizo Camado Espino junto con el Secretario de Seguridad Sergio Garni venir a este pueblo, yo recién hablaba con una radio a Buenos Aires le planteaban una agenda que no tiene nada que ver con Verón de Estrada y le digo, mirá, tienen que salir del obelisco de 50 kilómetros a la redonda y otra realidad, y otra Argentina y gente que, como en este pueblo, que me decía lleva en 12 años, recibió apenas 15 viviendas y va a tener hoy quizás el 70 o 80% de la puesta en marcha del asfalto es un hecho muy importante para el pueblo y para nosotros es una satisfacción, como dice Daniel Scioli acá no hay pueblo chico, no hay pueblo grande, no hay ciudad grande no hay provincia chica, no hay provincia grande todos son argentinos que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y nosotros trabajamos así, hemos recorrido el país ya no sé, en provincia que más de 10 oportunidades de finales del 2013 y nos gusta, nos gusta lo que hacemos, tenemos pasión por lo que hacemos y Daniel es un hombre que cuando habla, hablándole a cada argentino en cada reencontro de la Argentina, porque sabe la necesidad que hay en cada parte del régimen mensaje claro del futuro presidente de todos los argentinos y del país por supuesto, también de integrar y solidarizarse con cada región de nuestro país sí, ayer tuvimos una reunión en una charla en Corrientes Capital con el secretario Berni, donde estaba Defensa Civil, la Cruz Roja, bomberos voluntarios concientizando y capacitando a los hombres que en caso de un episodio climático puedan asistir a los correntinos, espera un episodio los últimos 3 meses del año por encima de las lluvias medias y bueno, es bueno e importante preparar a quienes tienden una mano, a quienes más lo necesitan ante un episodio climático extraordinario y también, bueno, ayer tuvimos una charla con el equipo de producción de la Fundación Desarrollo Argentino, que es la fundación que está elaborando los programas para Daniel Scioli lo que es hoy, digamos, la visión que nosotros tenemos que tenemos que recuperar competitividad en las economías regionales que hay que rever la matriz de subsidios y la matriz de retenciones el norte argentino sobre todo está sufriendo la pérdida de competitividad por una caída de precios internacionales y una suba de costos internos entonces, hoy el país, un país ordenado económico y socialmente y desendeudado, nos permite pensar en los próximos 10 o 20 años y eso hemos trabajado ¿Cuál es el mensaje para el norte de nuestra provincia? El presidente, que asumirá seguramente en el día de diciembre El compromiso de ser un... te quiero dejar el mensaje de ser un presidente federal un presidente con el que tiene que recuperar el federalismo productivo a la Argentina una fuerte impronta, tanto en su gabinete como en la ejecución de sus políticas de gobierno mirando al interior, del interior hacia el centro del país y que ustedes los correntinos no lo conocen a Daniel Scioli es un hombre que toda su vida se preparó no es un hombre que de ocasión viene a corriente ya ha venido, creo que ya 10 o 12 ediciones de Goya a la fiesta de Sorbí a esta corriente que tanto él quiere, que le ha dejado tanto recuerdo en su carrera deportiva también y lo conocen, es el mismo Daniel de Siempre un hombre que ama a su país y ama a su tierra y yo estoy seguro, estoy convencido, lo conozco mejor de nadie que si la gente lo acompaña fuertemente el 25 de octubre será uno de los mejores presidentes de la democracia Gracias a usted